¡Bailo saludos! Ahí para el amigo Ismael Ramón Hasta en Punta, en Palomar, en Baja California Y para toda la familia Ramón ¡Gosa lo bonito! ¡Y este es mi versión musical! ¡Y nos vamos y nos vamos bailando! Hasta allá, en Vizcaino, Baja California Ahí para saludar al amigo Pedro Ramón Martínez ¡Y suena lo bonito! ¡Gosa lo bonito! Versión musical de los hermanos Santiago Música Y nos vamos hasta allá En Punta de Guadalajara, Baja California Vengan a saludar al amigo Eder Rosollo Música Música